Opera es uno de los navegadores más longevos y famosos de todos los tiempos. Y si bien nunca llegó a posicionarse como el más utilizado, no cabe la menor duda que marcó una fuerte presencia en la historia de la navegación web. Hola amigos de YouTube, soy el Steph41 y en esta evolución veremos cómo fue cambiando el famoso navegador de Internet Opera con el transcurso de los años. Este programa se caracteriza por ser uno de los exploradores web más antiguos y conocidos de todos los tiempos. Y dadas esas características, posee una historia muy interesante y con anécdotas poco conocidas, en especial las que datan de sus inicios. Prepárate porque en los próximos minutos vas a aprender cómo se creó y su crecimiento hasta lo que es a día de hoy. Primero nos tendemos que remontar a una época donde el Internet era algo muy verde y tan solo unas pocas personas tenían acceso. Estamos hablando del año 1994. En ese momento, dos programadores que trabajaban en una compañía de telecomunicaciones en Noruega, John Stevenson, Von Tetschner y Gairi Barsoy, comenzaron a desarrollar un programa que permitía navegar por la World Wide Web. Este lo bautizaron como Opera. Más tarde, en 1995, se optó por dividir el proyecto, fundando la empresa Opera Soft Puerasa. Y así fue como finalmente llega la primera versión de este navegador, conocida en ese entonces como Multitorg Opera. Era apenas algo interno y solo estaba disponible para un número limitado de personas. En las pocas capturas que se pueden encontrar por Internet, notamos que se manejaba a partir de ventanas dentro de una interfaz de documentos, al puro estilo de una aplicación ofimática. Las mismas podían ser maximizadas o apiladas de diferentes maneras. No fue hasta 1996 cuando arribaba la segunda versión de Opera, esta vez siendo lanzada al público consumidor y pasando a tener la denominación actual. Una de las principales diferencias es que no era gratis. Para poder usarlo, tenías que pagar una licencia o bien usar su prueba gratuita de 30 días. Muchos de ustedes habrán escuchado que antes de que los navegadores se pudieran descargar desde sus sitios oficiales, estos se vendían. Pues Opera fue una clara evidencia durante su primera etapa. Dentro de la segunda versión se han lanzado varias actualizaciones. Las últimas traen soporte para un montón de formatos multimedia que en un principio no estaban disponibles, como lo son JPG, GIF, BMP y VideoAVI. Al año siguiente se lanzaba la versión 3. Lo primero que uno puede denostar es el nuevo panel de la izquierda, que contiene varios enlaces y carpetas con marcadores a distintos sitios web importantes. En materia de funciones, se destaca por implementar por primera vez algunas tecnologías que a futuro terminaron siendo muy importantes, como por ejemplo, el motor de JavaScript y las conexiones SSL. Un tiempo más tarde, también arribaría el soporte para los estilos visuales en cascada escritos en el famoso lenguaje de marcado CSS. La cuarta versión también llegaría cargada de características a destacar. La más interesante es la implementación de un sistema de pestañas. Como ya se sabe, esta utilidad más adelante sería calcada en otros navegadores, como Internet Explorer, Firefox y ni hablar de Chrome. Aunque bien es cierto que no fue el primero en traerlas. Fuera de ese aspecto, viene consigo un cliente de correo electrónico y de noticias preinstalado, ambos accesibles sin salir del programa. Similar a lo que hizo Netscape con Communicator, que traía una suite con este tipo de aplicaciones. En el 2000 arriba la 5.0 de Opera. Su principal noticia, y sin dudas la más relevante, es que pasa a ser gratuito. En su lugar, se implementaría publicidad a través de banners dentro de la interfaz de usuario, creándose al mismo tiempo una edición de pago para poder eliminarlos. Y hablando de interfaz, se agrega un campo de búsqueda, ideal para hacerle consultas a Google sin necesidad de meterse al sitio correspondiente. Más adelante vendrían los gestos del ratón, un indicador que muestra el porcentaje de carga, y algunas improvisaciones para bloquear pop-ups potencialmente no deseados. Nos pasamos unos años y aterrizamos en la séptima versión, que sin lugar a dudas, es una de las más importantes de la historia de Opera. Digo esto porque aquí aterrizó el motor de renderizado Presto, que trajo consigo innumerables mejoras tanto en la carga de sitios como en el soporte de varias tecnologías, como DOM, HTML dinámico y ECMAScript. En otros aspectos, se agregan botones en tres dimensiones. Se improvisa la función de arrastrar archivos al navegador y llega a WAND, una utilidad que permite gestionar nuestras contraseñas. La versión 8 de Opera se lanzó en 2005 y volvió a traer un lavado de cara en su diseño. Las barras de herramientas se achican, ganando así mucho espacio en la pantalla. Se modifica la disposición de algunos elementos, como las pestañas, que pasan a situarse arriba. Otra característica interesante, pero que no tuvo mucha repercusión, era la posibilidad de usar la voz para controlar el navegador. Solo estaba disponible en Windows 2000 y XP. Un tiempo después, y tras llegar la actualización 8.5, este navegador pasa a ser completamente gratuito. Anteriormente ya se había dado una oportunidad similar, aunque en su lugar se brindaba publicidad, a no ser que se siguiera pagando por él. Ahora no hay que poner ni un centavo para usarlo. Cuatro años más tarde arribó la décima versión de Opera, que también vino cargada de muchas novedades. Por primera vez, se obtienen los mejores resultados en el estándar ACID 3, implicando que en su momento funcionaban sus estándares web a la perfección. Llega Opera Turbo, una utilidad que permite aumentar el ancho de banda del navegador en conexiones lentas, haciendo uso de tecnología de compresión de avanzada. Se puede configurar para que detecte posibles problemas con el Internet y se active automáticamente, o que lo hagamos por nuestra cuenta. Otra funcionalidad interesante son las miniaturas en las pestañas, que nos permiten ver una vista previa de su contenido antes de meterse a ellas. Esto puede verse en una sola y en todas al mismo tiempo, de más decir que es completamente desactivable. También llega Opera Unite, un servicio de sincronización que nos permitía compartir desde archivos hasta un servicio web, accesibles desde una dirección personalizada, con todo organizado. Un par de años más tarde vino su versión 12. Lo más destacable es la llegada de sus versiones en 64 bits tanto para Windows como Mac, dando un paso adelante en materia de estabilidad para todos aquellos sistemas compatibles. Entre las mejoras en materia de estándares, encontramos soporte para WebRTC, animaciones, transiciones y gradientes en el lenguaje de marcado CSS, el envío de solicitudes de una track y la característica de drag and drop de HTML5, sumamente pedida por los programadores web. Y así como entraban cosas nuevas, también se descontinuaron otras. Es el caso de Opera Unite y Opera 2, dos servicios que hemos hablado en el pasado, y que al parecer no han tenido la repercusión esperada. O bien el equipo de desarrollo consideraba que era un trabajo innecesario seguirlas manteniendo. El siguiente lanzamiento sería otra muy importante para el proyecto, así como polémica por toda la repercusión que llegó a tener. Me refiero a la decimoquinta versión. La controversia llega primordialmente porque pasa a basarse en Chromium, es decir, la misma base del navegador de su competencia Chrome. Con esto se abandona el motor de navegación Presto, presente desde Opera 7, implementándose primero WebKit y más adelante Blink, siguiendo los pasos de Google. La interfaz gráfica de usuario también se re-organizaría, esta vez los cambios serían menores, adaptándose un poco a las versiones anteriores. Los bordes adquieren un mayor suavizado, notando al mismo tiempo una ausencia importante en los gradientes de los distintos elementos de los fondos. Los ajustes dejarían de mostrarse en una ventana independiente, pasando a verse en páginas abiertas en pestañas. En definitiva, el cambio de base implicaría una modificación radical en el esquema de versiones, ya que estos pasarían a usar la misma de Chromium, que es un lanzamiento estable cada seis semanas aproximadamente. Y teniendo esto en consideración, pasaremos a empezar a hablar de este navegador por años. Empezando por 2014. Se añade un Hard Manual a la barra de direcciones, el cual sirve para realizar distintas acciones al sitio actual, como agregarla a Favoritos o al Stash. Al dejar el cursor en una pestaña durante unos segundos, se nos mostrará una vista previa de su correspondiente página. Por último, se re-improvisaron notoriamente los marcadores, contando con dos nuevas mejoras. Agregarle una imagen personalizada y una función que nos habilita a usar enlaces para que otros usuarios puedan importar uno o varios específicos a su sesión muy fácilmente. En el 2015, Opera recibe un lavado de cara con su famoso logo. Si bien se conserva la o icónica de la aplicación, esta pasa a modernizarse y poseer un contorno más recto. Esto como parte de un rebranding que estaba recibiendo en todos sus productos. Siguiendo con la estética, la página de inicio se rediseña por completo, incluyendo accesos directos el historial y otras páginas internas del navegador. Anteriormente se había experimentado con algunas pruebas. Yéndonos al apartado técnico, contamos con un nuevo menú de pestañas, el cual muestra todas las que tengamos abiertas en un listado. Y se re-improvisaron las herramientas de sincronización, añadiendo la posibilidad de usar tu cuenta de Opera, para que tanto tus marcadores como el historial de navegación aparezca en el resto de tus dispositivos. El año 2016 fue característico en materia de compatibilidad, ya que lanzarían las últimas versiones compatibles con Windows XP, Server 2003, Destiny Server 2008. Precisamente, la 38 fue la última en soportarlos. Lo mismo comenzaba a suceder con Mac OS en sus lanzamientos 10.7 y 10.8. Fuera de ese aspecto, hay que destacar la posibilidad de conectarse gratuitamente a una red VPN, integrada directamente desde Opera. Esto gracias a cinco servidores que posee el navegador alrededor del mundo. Y lo mismo podemos mencionar de su nuevo bloqueador de anuncios preinstalado, ahorrándonos tener que descargar extensiones aparte. Al año siguiente aparece por primera vez la famosa barra lateral izquierda, con hipervínculos a los accesos del navegador más importantes, así como de otros enlaces a servicios web usados con frecuencia. Estos pueden desactivarse a gusto del usuario, o bien poner nuevos desde la tienda de Opera. Algunas de las que vienen de fábrica nos permiten sacar capturas de pantalla a la página, ver nuestros marcadores, el historial y acceder a la configuración. Seguimos en 2018, donde aparece una función que a muchos les ha llamado la atención. Se trata de un bloqueador de minado de criptomonedas, previniendo que ciertas páginas gasten recursos de nuestra CPU con tal de minarlas. Ya teníamos una que bloqueaba los anuncios, por lo que no se vio innecesario esto primero o después de todo. 2019 fue el año de Opera GX. Consiste en una nueva variante del navegador, pensada para jugadores de videojuegos, trayendo consigo varias funciones relacionadas el mundo gaming. Entre ellas, limitadores de memoria RAM y de uso de procesador, el catálogo GX Corner con las últimas novedades de los videojuegos, e integración nativa con Twitch y Discord. Llegamos a los últimos años del navegador. Por mencionar las implementaciones más importantes de la actualidad, tenemos la protección de pegado, que nos protege información del portapapeles que sea muy sensible, como números de tarjetas de crédito o contraseñas. Wall-User Mode, una característica que te permite retocar imágenes de forma automática, mejorando la calidad mediante la aplicación de filtros. Así me voy despidiendo de esta extensa evolución por el navegador Opera, desde su nacimiento hace más de 25 años hasta como luce a día de hoy. Si quieres que te enseñe la evolución de otros productos de Opera, como Opera Mini, dímelo en la famosa caja de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video.